A contrarreloj se desangra el mundo Mientras tú y yo levantando un duro Este es el menú siempre dividido Y tras el éxito cosechado Rulo repite con la contrabanda En este nuevo trabajo Especies en extinción Divididos es el tema escogido Para el primer single De entre los 11 que componen el disco Una joya que estará a la venta El próximo 25 de septiembre En diferentes formatos De momento y como aperitivo Podemos disfrutar del vídeo de Divididos En el que en principio Todo parece muy bonito, muy feliz Pero que al final se va poniendo cada vez más oscuro ¿Podemos decir, Rulo Que Divididos es un reflejo Del panorama actual en el mundo? Hola Marta, encantada Hola, ¿qué tal? Encantada Sí, yo creo que Divididos Tiene dos vertientes Que podría ser esa a nivel social O también valdría para una relación Sentimental tormentosa Habla de entre tú y yo Levantando un muro y eso Y en vez de llevarlo en un vídeo A chico conoce chica Y la chica le deja esos vídeos tan manidos Pues intentamos llevarlo por esta otra parte Sin caer en lo panfletario Ni en lo fácil Yo creo que J. Arona Que es el director del vídeo Ha acertado muy bien Con la visión de la canción Bueno y entre toda la gente Que aparece en el videoclip Sabemos que sale tu abuelo Tu enana Incluso tu padre ¿Cómo ha sido esta experiencia De grabarlo en tu hogar En Reynosa, Cantabria Y encima con el apoyo de tu gente Pues lo de mi hija Era forzado O sea forzado Era buscado Quería yo Sale ahí de espaldas Y luego mi abuelo también Porque está muy malito de cáncer Y está ahí peleando mucho Y entonces me apetecía Que saliera Porque eso va a ser Para la eternidad El vídeo Y entonces Y bueno Y mi padre sale Porque la productora Sabía que había un grupo De teatro del Inserso De Reynosa Y en el que casualmente Mi padre es actor del grupo Y eso sumaba A los amigos de Corocota Teatro Que también hicimos Con ellos una gira de teatros Con la contrabanda muy bonita Mezclando música y teatro Y bueno Al final 100 personas Han participado en el vídeo Entre gente que trabajó Y subió un equipo maravilloso De aquí de Madrid 10 personas Y se nota que ha habido Mucha complicidad Porque un vídeo así Si no se Confabula a tanta gente Es imposible llevarlo a cabo Y yo emocionado Porque Pues eso Porque están las cuatro generaciones De mi familia Bueno A mí es más de generación Que generación Pero Y es en mi ciudad Que es un recuerdo precioso Para mí La verdad es que es un Un lujo Que haya sido así Aunque la idea De grabarlo en Reynosa Fue de De la productora Porque Decían que Organizar esto en Madrid Era inviable Claro Cortar una calle Sí Liar la que liamos allí Y eso Había una opción De De que fuera De feo a bonito O de bonito a feo Como decías tú Y al final Empieza muy happy Todo Muy amelí Sí Muy utópico Que es como debería ser El planeta Y termina un poco Pues Esperamos Nada que no se vea En un telediario Ni mucho menos No ya te digo Pones el telediario Y Tienes ganas de echarte A llorar Y dices Madre mía En qué santa hora Lo he puesto ¿No? No pasa que cambias de canal Y luego ves Sálvame O cosas así O hombres y viceversa Y dices Hostia Así que a la gente No gusta el fútbol Al final No me extraña Sí, sí Claro A ver Bueno En cuanto al título Del disco Especies en extinción Un homenaje A los músicos soñadores Como tú mismo Afirmas en el disco ¿Quiénes están para ti En especie Bueno, en especie no ¿Quiénes están A punto de extinguirse Para ti? Bueno, yo creo Que nunca ha sido fácil Ser músico Porque Ahora realmente Pensamos en el presente Y es muy difícil ¿No? Dedicarte profesionalmente A la música Pero realmente Es que nunca fue fácil Yo creo Si le preguntas a Rosendo En los 70 Era muy difícil En los 80 Barricada Nunca ha sido Una profesión fácil Ahora es verdad Que parece que es Más difícil que nunca Pero Y especies en extinción Era un poquito Por eso Por reivindicar un poco Pues que la música Yo creo que ahora Es más necesaria Que nunca Sobre todo Las canciones Con un cierto pozo Que conmueven un poquito O que Las canciones banales Yo creo que están De más Ahora más que nunca Pero Canciones con un poquitín De pozo Yo creo que A mí por lo menos Lo pongo en el disco libro Que es el mejor bálsamo De todos Para mí La música La verdad Sí, sí Ponle música a tu vida Definitivamente Claro Y yo ya lo veo Como consumidor de música Y fan que soy De muchas bandas Ya no lo digo Como cantante ¿De música Que sueles escuchar tú? Pues de todo La verdad es que La gente se sorprende A veces cuando ve Mi discoteca en casa Sí Tengo casi 2000 CDs Y Y la gente Sí se sorprende mucho Porque hay de todo Desde Música italiana Muy moña y melódica Siempre me ha gustado La música italiana Hasta Yo qué sé Hasta cosas mucho más cañeras También hay Yo creo que si Que si una cosa es buena Es buena O sea Es muy bueno Chabela Vargas Es muy bueno Metálica Y es muy bueno Todo Yo creo en las canciones Más que en los estilos Y como hay grandes canciones De grandes estilos Pues Tengo de todo Bueno Y adentrándonos en Las once joyitas Que componen El disco Hay que destacar La presencia De otro crack Enrique Bumburi En ese pedazo de tema Que es el Bass de la Dios Que vaya tela Me imagino que Todo un lujo El haber podido contar Con el de Zaragoza Para tu nuevo trabajo ¿No? Pues la verdad es que sí Todavía estamos ahí Pedizcándonos A ver si es real O es un doble Y no Es real Y es muy emocionante Es una canción Que le va muy bien También Es la más diferente De todas las canciones Que he compuesto En mi carrera Es la menos Estándar O la más diferente Tiene un rollo Muy mexicano Fronterizo Un aire ranchero También Y solo tiene sentido Si es la última del disco Porque sirve Para cerrar un círculo Y la utilizamos De outro En los conciertos Porque la compuse De las primeras del disco Y la grabé en casa Así en plan maqueta Y nos gustó tanto Que cuando Tuvimos a que la Riviera O tal Pues la poníamos Y brindábamos con la gente ¿No? Ahora la gente La va a descubrir Con más letra Que la completa entera Y encima con La guinda de Bumburi Bumburi Mucha gente No sabe realmente Lo que es en América Ahora está en México Ahora la semana que viene Hace tres noches Para hacer los deportes Del DF En Nueva York Tocan una sala De cuatro mil personas Hay gente que no lo sigue Aquí en España O sea no sabe realmente Que allí tiene una dimensión Gigante No aquí es que en España Pues se le conoce más Por héroes Por héroes Pero su etapa en solitario Como que no le damos La importancia que tiene Claro Y la relevancia que tiene En América es brutal Si si es increíble O sea va a tocar en México Dentro de una semana Para cincuenta mil personas Si 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 Es brutal Y luego bueno Más allá de lo grande que es Yo sobre todo La admiración que tengo Hacia él como persona Y hacia su obra También tuve la suerte Que me invitó a cantar En Santander En su gira Y yo estaba tocando Con él Cantando la de Porque las cosas cambian Que me dejó una guitarra así Y yo estaba tocando Y digo hostia Rulo Que estás aquí con el Con Enrique Y estaba Y estaba toda la tarde con él Pero de repente Hubo un flash Que me vino a la cabeza Y digo Joder Aquí me lo iba a decir A mí cuando Cuando el sendero Es de tradición Que tenía yo En casete En casa Es muy fuerte Son regalos Bonitos que te da la música ¿Tocaréis alguna vez Juntos en España Por ejemplo En algún concierto De la gira? Pues no lo sé Porque él vive en Los Ángeles Y ahora está más allí Que aquí Viene aquí a tocar Y siempre regresa Yo siempre pienso Que si fíjate Si en este último año Hemos cantado una vez En directo Y otra en el disco Pues yo creo Que muy más Se nos tiene que dar la vida O Si nos respeta la salud Pues se volverá a repetir Seguro Por eso no me lo pierdo yo A ver Ni yo Lo que me ha llamado Mucho la atención En especies en extinción Es que Las canciones Bueno No se parecen en nada Como hemos comentado antes Son todas Completamente diferentes Y me imagino Que todas serán Tus favoritas Por algo Están ahí Que las tendrás Como a tus bebés Pero ¿Hay alguna que te toque La fibra Especialmente? Porque a mí particularmente Ya te he dicho Que me ha gustado mucho Buscando el mar Y el mejor veneno Me ha gustado mucho Pues yo coincido contigo En Buscando el mar Yo creo que Tiene una profundidad Tiene una profundidad Que no tienen las demás Yo Lo mismo que me quedaba Con Heridas del rock and roll En el primer disco Que yo creo que tenía Algo más que las demás Buscando el mar Además es un tipo De canción Medio tiempo rock Muy pesado Pero es muy lento Muy lento Y no sé Yo creo que tiene una profundidad El estribillo Y eso es una No sé Yo para mí Siento un poco Predilección por ella Y luego también Por la de A Solas Que es la última Que compuse Pero esa ya no sé Si porque me gusta mucho O porque las otras Ya estaba hasta los huevos De ellas Pero esta al ser la última Pues como que Me pone más contento Y ahora es la única Que puedo escuchar Las demás ya estoy cansada De oírla Tengo que alejarme Un poco de ellas Para volverlas a ver luego Bueno Hablame un poco Rulo De cómo ha sido El proceso de composición En los temas Pues en el anterior disco Compuse mucho Vivo en viajes Que me dedica a viajar También un poco Porque en Reynosa Con el tema Del divorcio musical De la banda y tal Pues todo el rato Tenías que estar Como hablando de ello ¿No? Es mejor divorciarse En Madrid Que en un sitio pequeño Entonces No encontraba Esa tranquilidad Y esa serenidad Que necesito para componer Entonces me dedica a viajar Pero en este He sido viajando En la gira Porque me he hecho Yo viajes particulares Varios por ahí Pero me llevaba el libro Y como que no Esta vez He compuesto La flor la he compuesto En un camerino de Alicante Que me quedé Atípicamente me quedé solo Se me ha hecho La banda a tomar algo Yo no fui Antes del concierto O dos o tres horas antes Y me quedé ahí solo Y me salió la canción De un tirón Y otras están hechas muchas En Reynosa En Santander Que suelo ir mucho también Que está cerquita Buscando el mar Creo que la he compuesto En Santander Lo pongo todo en el libro La memoria me falla Pero Y no hay tanto de Bueno el base de Dios Lo hice entre Reynosa Y México La terminé en México Cuando fuimos a tocar Con la contrabanda Pero me fui a Marrocos Me he ido a A varios países Y no Ahí no me salió Ni una Yo creo que ni una frase Ha sido todo en gira En viajes de gira Si no Es una cosa un poco rara Pero sucedió así Y en cuanto al productor Javier San Martín Bueno ya es mi Prolongación De mi O sea Es Diez discos He grabado con él ya Entonces Y este disco Como la banda ya estaba formada Repetíamos formación Y ya llevábamos 69 conciertos juntos Habíamos ido a maquetar mucho Entonces ya No he estado yo Los 37 días En el estudio En la anterior grabación Si Y 37 días En un sitio cerrado Pues aunque te guste grabar Y eso Es una locura Esta vez pues me podía escapar Más a casa Y no he tenido el síndrome ese De burbuja del estudio Para mí ha sido una grabación Atípicamente cómoda En ese sentido Porque Javier Y si se queda Javier A los mandos de la mesa Y la propia banda Ya sabía cada uno Lo que tenía que hacer Entonces pues me iba A mis tres días Veía a la cría Volvía Y ha sido una grabación Muy llevadera Muy bien Y bueno Para ti ¿Cuáles son las principales diferencias Entre el primer disco Señales de humo Y este nuevo Especies en extinción? Pues es difícil Porque ahora todavía Estamos ahí como muy metidos En este segundo El primero sí que le podía analizar Porque pasaron dos años Y bueno Ahora está toda la banda Que si estés mejor Que si no No sé qué Bueno Todo está muy Como que estés mejor A mí no me gusta La típica frase Del músico Cuando saca un disco Que dice que es un mejor disco Porque yo pienso Que eso lo tiene que decir El tiempo No yo Otra cosa es que yo Esté contento con el disco Que obviamente Es difícil que un disco Un músico Con un disco nuevo No esté contento En ese sentido Sí estoy muy contento Pero yo cuando estos Hablan de si es mejor o no Yo digo Esto lo decidirá el tiempo La gente se tiene que enamorar Con estas canciones Desenamorar Enfadarse Salir de fiesta Escucharlo en el sofá De su casa Y luego ya veremos Cuando envejezca Un poco más La única premisa Que tenía en este Era no repetir Como decías tú Antes muy bien Que las 11 canciones Tuvieran su carácter Bien marcado Que fuera una paleta De multicolor Dentro de que somos Una banda de rock and roll Pero Que no me gustan Esos discos Se me hacen un poco largos De esas bandas Que me gustan muchas Pero que vas por la 6 Y no sabes Si estás en la 2 En la 8 ¿Sabes? Que es exactamente igual todo Y bueno Yo he intentado eso Hay gente que lo critica Otros lo alaban Pero bueno Eso sí que es lo que tenía Cuando había una canción Que se me parecía otra Digo está afuera Y bueno Tiene el hilo conductor Pues de mi manera de componer Y la voz Y eso Eso las unifica un poco todas Sí No pero es una pasada Porque es lo que dices Yo no tenía La sensación Al escuchar el disco De Joder Estás igual No no Totalmente diferentes Sí Te está bien toque rulo En todas Evidentemente Pero Y bueno Y cada uno tiene su manera de hacer Entonces Pero por lo menos Eso sí que lo hemos Entonces para mí Como compositor Me lo he pasado Que te cagas Para hacer el disco Porque no había monotonía Y luego era un reto Yo que sé Hacía tiempo Que quería hacer una canción Como Mi pequeña cicatriz Que es un blues rockerizado Un blues con mala leche No es un blues clásico Y recuerdo que llevaba años Para hacer algo así Pero no me salía Y le dije a Pati Un día cogemos tú Y una botella de whisky Y nos vamos a A la habitación del hotel Y lo hacemos Y dijo vale vale Lo hacemos Y a las dos semanas Le dije no que ya está Que ya lo he hecho El otro día en casa y tal Y pues cosas Pues yo luego estoy todo contento Porque nunca había hecho Una canción de ese tipo Pero al fin y al cabo Igual yo creo que son Muy diferentes o tal Y al final otras veces Diría la gente Pues sí parece lo mismo No sé Igual no es tan diferente Como yo creo Pero bueno Entre sí sí que son diferentes Sí sí Yo por lo menos Sí que he notado la diferencia Bueno Rulo Y para finalizar Cuéntanos tus planes Que estamos ansiosos ¿Cuándo podremos verte de nuevo En la carretera? Pues la verdad es que tengo Veinte firmas de discos En veinticuatro días Que esas cuatro semanas Soy de la gente Porque no tengo ni O sea yo encantado Pero son veinte ciudades En veinticuatro días Y la verdad es que es una pasada Lo hablaba antes con María en el taxi Que con la chica de Warner Que es que por un lado dices Joder vas a Barcelona Cuatro horas firmando discos Y luego llegas al hotel Y tienes la cabeza como un bombo Sí Pero que la putada sería Ir a firmar a Barcelona Y en cuarto de hora Irte al hotel ¿Sabes? Claro Y la gente Lo hablábamos antes Y la gente es muy cariñosa Y me llevan regalos Libros Bueno me llevan una cantidad de cosas Que yo alucino Yo estoy seis días firmando por la casa Y llego con todo petado La gente es muy agradecida Muy cariñosa Y que menos yo Que intentar estar a la altura Por lo menos En las firmas Lo bonito es que tocamos en acústico Claro Que no es solo ir ahí y firmar Y porque eso Es más frío De esta manera En vez de nos dicen Va a tocar cuatro Y al final hacemos ocho o nueve Sí Y tocamos un rato Ya como que has tenido Y luego ese formato de En una que entran 150 200 en el que más Ese cantar la de 200 A mí me encanta Y con luz Y que me gusta también ese formato Es más distendido Puedo decir alguna chorrada De las canciones Y me gusta Me gusta ese paso previo A lo que es la firma Que en la firma Yo he encantado con la gente Pero tampoco sabes qué decir Claro Que yo soy también un poco tímido En el escenario Pero luego En las distancias cortas Que soy más tímido Y eso Y como anécdota Voy a contarte En Alicante hace años Con la fuga Me acuerdo en una firma Que antes claro Por timidez Pues hablando ahí Con una pareja Y tal Y digo Que si es hermana Si me dice No es mi madre Y tal Y bueno Bueno la madre encantada Sí pero la otra Una chinada de la hostia Entonces ahora Pues intento no hablar mucho Para no cagarla Pero la sigo cagando Joder Y oye ¿Qué es lo más raro Que te han regalado De todas estas cosas Que me estabas contando? Pues a María Le contaba antes Además hace 20 minutos Así Pues alucinante Hace unos meses Me llevo A la parte de correos De Reynosa Que lo abre todas las mañanas Richard El que lleva el merchandising En correos y tal Y me mandaron una caja Una caja de Mont Blanc De las plumas Mont Blanc Se puede hacer un poco publicidad Con una edición limitada Del nacimiento de John Lennon Que no sé si En qué año nació Y entonces solo hay 1900 No sé qué año nació John Lennon Se me ha olvidado Y entonces solo hay 1900 y pico 60 o así En el mundo Numeradas Con un mini vinilo De la imagen Y claro Es un regalazo Increíble Que tengo en casa Como lo empaño Un tintero de tinta Y unas cuantas libretas De las que uso yo De Moleskine También para escribir Y eso ¡Qué pasada! Una edición limitada Una cosa Sí, sí Me puse a escribir con ella Pero no me arreglo Con las plumas Y soy de pilotes Normales Como tú Sí, como Pero luego lo pensé Y la limpié Y digo Es que esto no es para usarlo Es para guardarlo Es para guardarlo Como lo empaño Pero bueno Que agradezco eso Tanto como los libros Me dan muchos Que la gente sabe Que luego me gusta leer Y eso Y libros O cartas muy bonitas también Gracias a las firmas de discos Conoces historias personales Muy bonitas Pues hay gente que dice Pues yo me casé Y el año pasado Y en vez de poner el bass Pues fuimos Yo qué sé Heridas del rock and roll O una canción anterior De que compuse en la fuga Lo que sea Lo debe de emocionar Sí Y claro En un concierto Habitualmente no ves a tanta gente Pues entra en el camerino Alguien Claro Pues 40 personas 30 los que sean Pero en una firma Claro pasas toda la tarde Con mucha gente O cosas mucho más heavy Pues mi hermano estaba en coma Le ponemos tu disco Cosas así Sí Claro que tú haces las canciones Le sacas el disco Y ya está Pero luego te das cuenta Que como yo Me he llevado canciones De otros a mi vida Claro Pero claro Tú no te haces la idea Que con las tuyas Hacen lo mismo Y mil cosas más Y todas bonitas La verdad La gente es muy cariñosa Y tiene mucho cariño Y mucho respeto Para encontrarte con un mal educado Tiene que ser el de 100.000 Vamos a ver Sí Pues qué suerte Sí, sí Es conmovedor También lo que das Pues recibes Bueno, yo creo que no doy tanto Pero yo recibo Yo recibo Que sí, hombre Y qué te iba a decir ¿Esas historias Te ayudan también a componer? ¿Has usado alguna historia Para...? Pues como yo creo Que absorbes todo Seguro que sí No sabría Hombre, yo más Que es más El rollo autobiográfico Que... Pero bueno Por ejemplo Mi pequeña cicatriz Que es una canción Que le compuse A una chica catalana Con la que estuve Hace muchos años A la que también hice Luna de miel De la fuga También está un poco inspirado En... En... Una historia que tuvo Pati con una chica El Pati es de Barcelona Entonces Ahí sí que enrevesé un poco Porque él le pasó esa historia Justo cuando yo estaba Componiendo la canción Entonces precisamente Eran dos mujeres catalanas Y una historia similar Entonces sí que hay Hay cosas que Me contaba Pati Alguna frase De su... De su cosa particular Y sí Fue un híbrido Entre mi historia Y la de él Porque eran muy similares Pero... Del público y eso No... Todavía no le sé No le he robado ninguna historia Pero tiempo al tiempo Todavía tienes ¿No? Tuyas Todavía Y no tiro de archivo Como esta Que fue hace 12 años O así No, pero hay Hay historias sentimentales Que igual duran muy poco Pero que son muy intensas O no sé por qué Yo he habido gente Con la que no he estado Mucho tiempo Ni me ha marcado mucho Y le he escrito Cantidad de canciones A la misma persona Y luego otras relaciones Que te han marcado más No te da por... Es una cosa muy inexplicable ¿No? Algún psicólogo Que esté escuchándonos Sí, seguro Seguro Nos lo podría analizar Pero mejor que no lo haga No, no, mejor que no Que no lo haga ¿Y qué te iba a decir? Hemos hablado de las firmas de discos Los acústicos Pero la gira Ah, claro Que se me voy por la rama yo Se nos va a santo al cielo No, me habías preguntado Si yo cosa mía Que se me ha ido Pues empezamos el día de noviembre Aquí en Madrid Sí Tenemos nueve conciertos Entre noviembre y diciembre Con las presentaciones Haremos Madrid Barcelona Salamanca Burgos Valencia Ciudad Real Vitoria Y Santiago de Compostela Creo que son esas nueve Y Cerraboza, perdón Y luego En febrero Vamos a ir a Argentina Chile Uruguay O Argentina-Uruguay Estamos ahí En marzo queríamos volver Hacer algo en España Y en abril Volver al Vive Latino de México Y bueno Esto de Sudamérica Estamos por cerrarlo todavía Pero este año Va a haber más escapadas allí Que el anterior Yo no sé qué pasa Que os vais todos Hay que exportar Como el de Zara este Sí, sí, sí El Amancio este Como se llama Amancio Ortega Sí ¿Cómo le ha liado Amancio? En mi pueblo se dice Las lias como Amancio Y yo digo Joder, será el Ortega este Porque la que ha liado Bueno, pues nada, Rulo Un verdadero placer Nada, gracias a ti Gracias por atendernos Y muchísima suerte Con tu nuevo trabajo Especies en Extinción Aquí tienes tu casa Sí, muchas gracias Gracias Chao A contrarreloj Se desangra el mundo Mientras tú y yo Levantando un nudo Este es el menú Siempre dividido Lo feo es cuando Hablan los presidentes Convencidos de que Engañan a su gente Lo bonito es cuando Se mojan las balas Evitando que lo hagan Las mil ¡Suscríbete al canal!